Tu eres el pincel que pinta mi papel Tu llenas de color mi vida Contigo me siento bien Eres como te soñé Así que ven y quédate mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel Y tu suave dulce piel Que me hace enloquecer Tu eres con quien quiero estar Tu a quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú eres con quien quiero estar Y esa sonrisa me atrapa esa sonrisa Y esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar Y esa sonrisa me atrapa esa sonrisa Y esa sonrisa me atrapa esa sonrisa